El boxeador de Zacanta, Martín Bulasio, se quedó con el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. En Chile, el pupilo de Francisco Sarmiento se impuso con amplia superioridad, que no se vio reflejado en las tarjetas 94-93, según los jueces de la contienda, al local, al trasandino Abram Tevez. Bulasio fue ampliamente ganador en Chile del título semipesado del Consejo Mundial de Boxeo, título latino. Lo cierto es que tal vez los jueces no vieron lo mismo en las tarjetas, pero nada impidió que la contundente victoria del Pugil, nacido en Las Varillas, que está radicado en Zacanta y que entrena justamente en la ciudad de Las Varillas, a las órdenes de Francisco Sarmiento, se quedara con este buen triunfo. 13 victorias, 9 por la vía rápida para el boxeador de Zacanta, 13 derrotas. En su carrera profesional, buen triunfo para Bulasio en Chile. Un triunfo que le da la posibilidad de pensar en un crecimiento desde lo deportivo. Era el cuarto título internacional que Bulasio disputaba y logra en esta oportunidad llegar justamente y quedarse con el cinturón. El boxeador de Zacanta, Martínez Bulasio, es el campeón latino semipesado del Consejo Mundial de Boxeo. Triunfo importante en Chile ante Abraham Tebe. En condición de visitante, el de Zacanta fue ampliamente superior. Quiero agradecer especialmente a toda la gente de los sponsors de Zacanta, a mi quinesiólogo, a Mareno Rivas, que hizo un gran trabajo estos días para poder recuperar mi mano, a Juli Cuato, que también me ayudó mucho en el trabajo. A todos los que tuvieron antes también, siempre. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a mi equipo de Sparring, a mis compañeros, a todos, a toda la gente argentina. Martín. A todos, a todos, a todos, a todos, a mi familia.